¿Qué es la magia que se produjo en Sevilla? Para mí fue una experiencia maravillosa por el marco en el que fue, que fue Sevilla. Todo lo que se produjo, la magia que se produjo en Sevilla fue mágica y recibir ese galardo en una ciudad como Sevilla fue fantástico. Yo con mucha tranquilidad, yo sigo siendo la misma persona y creo que al final somos cocineros y eso creo que nunca lo debemos de olvidar, que somos cocineros por mucho mediático que seamos. Yo creo que sí, que cada día van más de la mano porque la salud es lo más importante y creo que cada vez el comensal está más informado y buscamos también, sobre todo, la utilización de productos ecológicos y productos de kilómetro cero, con lo que creo que en un futuro inmediato va a ser algo muy importante, sobre todo en la alta gastronomía. Pues es una de las cosas más difíciles que tiene este trabajo porque es un trabajo donde hay mucha presión, donde trabajas con muchas personas y el poder lidiar con las personalidades distintas de cada persona es lo que complica el trabajo de día a día. Pero bueno, intentamos llevarlo de una manera sencilla, con exigencias pero con educación e intentamos que, sobre todo, el personal se vaya asentando en nuestra casa. Bueno, sobre todo, lo que intento es cocinar, siempre digo Andalucía, cocinar Cádiz y cocinar Jerez. Y a partir de esa cocina tradicional que tenemos aquí y de los vinos de Jerez, pues intentar hacer un matrimonio entre ambos para hacer una cocina diferente. Bueno, para mí González Vía es una bodega a la que le tengo mucho cariño, con la que hemos trabajado codo con codo por intentar que el Jerez sea cada vez más grande, no solo a nivel Andalucía, sino a nivel nacional y es una bodega con la que seguiremos trabajando para que el Jerez sea más grande cada día. Gracias por ver el video.